Erika Buenfil, por mi madre santa que está en el cielo, los juro a todo mundo que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil. Vente, 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 tráete una tacita de café, un refresco, un shot si quieres, porque este chisme está buenérrimo. Después de la entrevista que concedió Erika Buenfil, en la cual se le nota bastante molesta por los comentarios que hicieron Pepi Yorigel y Marta Figueroa, Pepi Yorigel no quiso dejar las cosas así. A través de su cuenta de Instagram, él la remete en contra de Erika Buenfil y asegura no la va a perdonar. No te pierdas de esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Nomás para que te des una empapadita de qué fue lo que dijo Pepi Yorigel. Él aseguró que no ha dicho nada en contra del hijo de Erika Buenfil y menciona... Me compruebas que yo haya hablado una palabra, una palabra de tu hijo, una. Bien o mal, o lo que tú quieras. Si yo he hablado de tu hijo en alguna ocasión, en algún programa, entonces acepto todas las ofensas y todo lo que me has echado encima a tus seguidores. Vaya, vaya sorpresa. Fue después de ver este programa que Fernanda Familia quiso tocar el tema en una entrevista con Erika Buenfil, la cual explotó completamente, asegurando que a su hijo no se lo deben de tocar. Después de que salió a la luz esta entrevista, muchísimos pero demasiados seguidores de Erika Buenfil se fueron en contra de Pepi Yorigel. Y al parecer este recibió tantas críticas, tantos comentarios negativos, que a través de su Instagram hizo un video totalmente dedicado para Erika Buenfil. En este video Pepi Yorigel le pide a Erika Buenfil que le demuestre en qué momento él habló mal de su hijo. Y que si se lo puede demostrar, él podrá aceptar todo lo malo que le han dicho. Y es que en este video Pepi Yorigel asegura, Erika Buenfil le echó a él a todos sus seguidores. Pepi Yorigel menciona que todos los días está recibiendo advertencias, y asegura que él jamás habló acerca del hijo de Erika Buenfil, mencionando lo siguiente. Porque ya me quieren matar, ya quieren matar a mis perros. Todos los días estoy recibiendo amenazas y groserías de parte de toda la gente que me echaste encima. Erika Buenfil, por mi madre santa que está en el cielo, los juro a todo mundo que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil. Y bastante molesto. Pepi Yorigel dice que él no va a perdonar definitivamente a Erika Buenfil, ya que él jamás habló mal de su hijo. Y nos dice lo siguiente. Que no conoció, que si esto, que si lo otro, que a mí no me interesa nada. Pero lo de tu hijo, que me lo echaste encima y me dices hocicón, eso sí, no te lo voy a perdonar, porque no lo dije. La que de plano ni siquiera se molestó en hacer un video por su cuenta, fue Marta Figueroa, ya que ella únicamente comentó el video de Pepi Yor, y nos dice lo siguiente. Y punto, se acabó. Yo no dije cedillito, solo dije el pequeño cedillo le hace los videos. Normal, cero despectivo. Perdón por haber utilizado el apellido del papá. Todo lo que dijo Erika, que ni lo mantenemos. Y nos metimos con él, ¿eso qué? Hablamos de él dos segundos, y el resto es de Luis Miguel. Hashtag, tampoco inventen. Una cosa sí está bastante clara, se burlaron sí o sí de Erika Buenfil. Se burlaron en exceso de lo que hace en TikTok. Hasta Pepillo la trató de imitar. Pero a decir verdad acerca de su hijo. Marta Figueroa solo dice el pequeño cedillo. Y después comentan que la relación que tuvo Erika Buenfil con Ernesto Cedillo Jr. No fue muy seria, y que al parecer solo fue de una noche y pegó. Tal vez en este caso lo que realmente le molestó a Erika Buenfil, fue que utilizaran el apellido del padre. Cosa que en su entrevista con Fernanda Familiar lo mencionó, asegurando que él se llama Nicolás Buenfil. Ahora más que nunca me interesa saber muchísimo tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el enojo de Erika Buenfil esté justificado? ¿Crees que Pepillo y Marta Figueroa deban disculparse? ¿Qué crees que pase ahora? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.